Buenas tardes chicos, bienvenidos a este videotutorial donde abordaremos el tema de reacciones químicas y su forma de representación. Bueno, comencemos. Los cambios químicos, nosotros estamos constantemente en presencia de ellos, pero son tan comunes que pocas veces reflexionamos acerca de su existencia. Ejemplo de ellos puede ser la fotosíntesis, la digestión de nuestros alimentos, también la cama de combustibles, la oxidación de los metales, de una manzana misma, el propio envejecimiento son ejemplos de cambios químicos, reacciones de tipo química. Y bien, pues para hablar de manera formal, una reacción química es justamente la formación de nuevas sustancias a partir de otras. Claro, es importante el empleo de energía para la formación y rompimiento de enlaces que unen a los compuestos que están participando. Y bien, ya les comenzaba a comentar al inicio del video que las reacciones químicas tienen una forma de representación. En química nosotros les llamamos ecuaciones de tipo química. Y bueno, las ecuaciones no son otra cosa que una forma de representar de manera sencilla lo que son estas reacciones. Las reacciones son los fenómenos y las ecuaciones son la forma en la que las representamos. Bueno, pues vamos a darle paso para que podamos explicar un ejemplo de manera general y posteriormente ir abordando los temas particulares. Voy a seleccionar una ecuación química general para poder identificar las partes que componen a una reacción química, más bien a una ecuación química en su forma de simbología. A la izquierda de la flecha de reacción vamos a encontrar a lo que son los reactivos, reactivos químicos. Y a la punta de reacción o flecha te vamos a conocer a lo que son los productos. Ahorita he estado hablando justamente de esta flecha tan importante y esta nos dice hacia dónde se dirige la reacción. En general la podemos leer como produce y también podemos observar aquí algunos operadores que tenemos aquí, que justamente son las sumas y dice, esa lo podemos interpretar como reacciona con. Reacciona con y este común y, bien. Vamos a leer lo que dice, dice, A reacciona con B para producir C y D. Eso es lo que pudiéramos leer de manera general en una ecuación de tipo química. Vamos a abordar un ejemplo particular para poder ir avanzando al respecto. Antes de ello me gustaría mostrarles la reacción de formación del agua en general. Y esta me va a ayudar inclusive a abordar otro tema que se refiere a los coeficientes estequiométricos y el número de átomos. Bien. Aquí podemos apreciar algo ya de interés. Ya contamos con lo que son los símbolos. Estos símbolos son la forma en la que representamos a los elementos, a los 118 elementos con los cuales tenemos en la naturaleza. Pero con ellos podemos hacer estructuras gigantescas y compuestos. Este símbolo corresponde al de aquí, corresponde al del hidrógeno, este al del oxígeno. Aquí tenemos el hidrógeno y el oxígeno, pero junto forman el compuesto agua. Su nombre común, agua. ¿De acuerdo? Este ya es un compuesto de tipo químico. Y aquí tenemos lo que son los compuestos alimentales, oxígeno e hidrógeno. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a avanzar al respecto. Ahorita les decía que este me va a permitir identificar algo de interés. Voy a pasar la formación de agua aquí para hacer énfasis en dos cosas que necesitamos comprender. Pueden identificar que tenemos dos números. A este primero de ellos le vamos a llamar coeficiente. Y al de acá abajito le vamos a llamar número de átomos. ¿Y a qué se refiere en cada uno de ellos? Bueno, pues básicamente el coeficiente son los que se encuentran al frente de la fórmula química. La fórmula química es H2O para este ejemplo. Y bueno, básicamente nos indica el número de moléculas, átomos o moles de la sustancia con la que estamos trabajando. La sustancia que estamos trabajando, sustancia pura, en este caso es el compuesto agua. ¿De acuerdo? Y bien, cuando se trata solamente de una molécula o un átomo o una especie química, muchas de las veces, como en la parte de acá arriba, no tiene ningún valor. Pero debemos sobreentender que se trata del número 1. Y básicamente estoy diciendo que estoy encontrando una especie química de esta naturaleza. Ahora bien, cuando tenemos un subíndice número 2, nos está diciendo que tenemos dos números de átomos. Al igual que los coeficientes estequiométricos, cuando no aparece un subíndice, debo sobreentender que también se trata del número 1. ¿Hasta ahí bien? Bueno, vamos a avanzar a la siguiente parte, que corresponde a la interpretación de las fórmulas químicas. Con esto nos va a ayudar justamente a comprender cómo es de que voy a realizar un balance. Estas son las partes generales de mi ecuación. Y bueno, vamos a comprender la siguiente parte. Antes de avanzar más, voy a poner ejemplos de otros compuestos. Este es su nombre general, su nombre químico. Ácido sulfúrico. ¿Qué compuestos es el ácido sulfúrico? ¿Qué elementos tiene? Bueno, tiene hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Cuántos átomos hay de hidrógeno? Hidrógeno, bueno, tenemos aquí, tenemos dos átomos de hidrógeno, de azufre, ya habíamos dicho, cuando no aparece, sobreentendemos que se trata de un 1, y en el caso del oxígeno hay 4 átomos, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿qué sucede con moléculas o compuestos que se encuentran un poco más elaborados? Por ejemplo, vamos a poner a este, nitrato de cobre 2. ¿Qué significa esto? Fíjense que aquí tenemos una especie o un grupo de átomos encerrados dentro de un paréntesis. Aquí, básicamente, solamente hay que comprender unas cosas para que después lo podamos interpretar muy rápidamente. Identifiquemos rápidamente el subíndice del cobre. No aparece, pero entiendo que hay un 1. Vamos a hacerlo de este lado. Para el cobre, tengo un 1. ¿Para el nitrógeno? ¿Qué tengo para el nitrógeno? Aquí adentro aparece, no aparece nada, pero sobreentiendo que se trata de un 1. Pero, afuera de todo el paréntesis, el paréntesis abarca al nitrógeno y al oxígeno. Se encuentra un 2. Lo que sucede con eso, es lo que voy a hacer a continuación. Lo que voy a hacer es realizar una multiplicación. Un átomo se encuentra adentro, pero el paréntesis nos dice que tenemos dos especies de este tipo. Entonces, 2 por 1 nos va a dar el 2 que necesitamos. Y para el oxígeno, encontramos que tenemos 3 átomos de oxígeno, no lo dice aquí. Pero debo multiplicarlo por el número que nos menciona afuera del paréntesis. 3 por 2, 6. ¿En general qué puedo decir? Bueno, pues estoy teniendo para el cobre solamente un átomo. De nitrógeno, 2 átomos. Y para el oxígeno, 6 átomos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el fosfato de sodio? El fosfato de sodio. Muy parecido. Vamos a ver. ¿Cuántos átomos de sodio tenemos? De inmediato lo observo. Tengo 3. ¿Cuántos átomos de fósforo tengo? Aquí dentro no tiene nada, pero sobreentiendo que se trata de un 1. Y afuera del paréntesis, aquí no tengo nada. Entonces, sobreentiendo que también se trata de un 1. 1 por 1, 1. Ahora, para el oxígeno. ¿Cuántos átomos tengo? Tengo 4 dentro y afuera del paréntesis. Y me tengo un 1. No, cuando no aparece, sobreentiendo que se trata de un 1. ¿Cuánto por 1? 4. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la conclusión. ¿Cuántos átomos de sodio? Tengo 3. De fósforo tengo 1. Y de oxígeno tengo 4 átomos. Vamos a hacer un último ejemplo de esto. El hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio. Vamos a observar. ¿Cuántos átomos tengo de calcio? De calcio solamente tengo un 1. De oxígeno. Aquí adentro no aparece nada y sobreentiendo que se trata de un 1. Y afuera el 2. 2 por 1, 2. Y adentro otra vez del hidrógeno. Un 1. Y afuera del paréntesis encuentro un 2. 2 por 1, 2. ¿Cierto? Entonces, finalmente tengo un átomo de calcio. Dos átomos de oxígeno. Y dos átomos de hidrógeno. Hasta ahí vamos a dejar este primer video tutorial para abordar el tema de estequiometría que básicamente es balanceo de reacciones químicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues gracias. Gracias.